¿Quieres saber si tu tratamiento de ortodoncia fue terminado de manera correcta? Te muestro este caso, que es de una paciente que atendí yo, y voy a mencionar el por qué digo que está terminado de manera correcta. Podemos ver en primer lugar que todos los dientes superiores encajan de manera perfecta con los dientes inferiores. Se ve como una especie de zig-zag, no se ven espacios ni huecos negros. ¿Ok? En segundo lugar, voy a hablar de algo indispensable que es la guía canina. ¿Qué significa esto? Que el canino inferior esté por delante del canino superior. Vemos inferior y superior. Y finalmente, que exista una superposición de los dientes superiores con respecto a los inferiores. Y la línea media centrada. Así que ya sabes, analiza esto en tu mordida.